Usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, muy buenas tardes, bienvenidos a este contacto informativo de último minuto. Precisamente, nuestro compañero Carlos Rebete nos tiene información importante. En breve estaremos estableciendo contacto con Carlos Rebete. Hay información. Carlos, buenas tardes. Adelante, ¿qué nos tienes? Gracias por este contacto. Nos encontramos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para participar en el encuentro con los movimientos sociales en defensa del esequivo. Como podemos apreciar, en este momento es el presidente de la República. Saluda algunas representaciones culturales que lo han recibido en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda para participar en este importante evento. Podemos destacar la presencia de algunos representantes de lo que es los Diablos Danzantes de Yares, San Juan Bautista, San Pedro, la Burriquita y los Dragones Chinos, además de una representación del récord Guinness de Chocolate y el Tequeño, alcanzados por Venezuela. Vemos en este momento como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela conversa con un pequeño que se encuentra presente en este recibimiento, que forma parte de esta actividad. Y bueno, en relación a lo que ya veníamos diciendo, lo referente a el tequeño más grande del mundo, que fue realizado por venezolanos y venezolanas pertenecientes a los teques Estado Miranda. Vemos acá como el presidente de la República recibe acá de parte de este pequeño, este importante detalle. En esta tarde de hoy vemos también al gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, acompañado al presidente de la República y por supuesto a la primera competente, Cilia Flores, en esta tarde de este día jueves. Debemos destacar, importante en relación a lo que es la defensa del esequivo. Y una fecha muy significativa el día de hoy para el jefe de Estado, el presidente de la República Público, más temprano a través de su cuenta en la red social ex, arroba Nicolás Maduro, lo siguiente. Ajá, hoy es mi cumpleaños 61, Naguara. Así que espero regalos, pero ¿saben cuáles son los mejores regalos? Que se fortalezca cada vez más la unión y el amor de todo el pueblo por la defensa de nuestra patria. Que prevalezca siempre el patriotismo y el amor por lo nuestro, por encima de las diferencias. Venezuela toda, el país más hermoso del mundo, feliz día. Pero las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, más temprano a través de las redes sociales, en estos momentos aprovecha la oportunidad, bueno, para tomarse una fotografía en compañía de la primera combatiente y los galardonados con este premio de récord Guinness por el tequeño más grande del mundo. Continúa el presidente de la República saludando a los presentes, acá en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en esta tarde donde los venezolanos y las venezolanas que integran diversos movimientos sociales a lo largo y ancho del territorio nacional, van a compartir con el jefe de Estado importantes propuestas, importantes ideas en relación a lo que es la defensa sólida de la Guayana Esequiba. Quiero destacar que en este encuentro está presente el Congreso de la Nueva Época, el cual está conformado por 43 movimientos sociales de todo el país, que han llevado a cabo un número importante de asambleas tricolor de lo afirmativo venezolano, en gran parte del territorio nacional, con el objetivo de generar un proceso de debate, reflexión y reconocimiento propio de lo nuestro para moralizar y movilizar al pueblo de forma permanente en pro de causas como la defensa de la Guayana Esequiba. Continuamos observando como el presidente de la República continúa recibiendo presentes por parte de estas personas que se encuentran en los espacios de este parque, un parque ubicado en el estado Miranda y que estrecha las manos saludando como símbolo de amistad y respeto y apoyo, por supuesto, a el pueblo que siempre lo ha acompañado en importantes batallas. Acá vemos también esta representación de la cultura venezolana, el baile de la burriquita. En esta oportunidad, en este espacio, antes de iniciar este debate el día de hoy, en pro de la defensa y soberanía del Esequibo. Como veníamos comentando, el Congreso de la Nueva Época ha realizado importantes movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde se han podido hacer interesantes e intensos debates acerca de la importancia que tiene la defensa de nuestro territorio. En este sentido, los movimientos sociales han venido participando, como ya lo hemos dicho, en las asambleas tricolor desde el mes de octubre por la defensa del Esequibo, con el objetivo de divulgar y formar en materia histórica jurídica a todas las expresiones sociales del Congreso de la Nueva Época para la defensa argumentativa del Esequibo. También debemos recordar que estas organizaciones sociales han realizado más de 500 actividades, como foros, tomas de semáforos, caminatas con mascotas, foros en empresas industriales y cafés comunitarios. ¿Para qué? Para debatir e informar acerca del referéndum consultivo que se va a realizar en nuestro país el próximo 3 de diciembre y en donde se van a responder, a través del sufragio, cinco importantes preguntas por el sí. Durante el proceso de adhesión de los movimientos sociales ante el Consejo Nacional Electoral para respaldar el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre, estuvieron presentes más de 12.000 organizaciones sociales y políticas, las cuales también participaron activamente en el simulacro electoral, del pasado 19 de noviembre, donde se movilizaron, escuchen bien, más de 3 millones de venezolanos y venezolanas, fue el objetivo de decirle sí a este referéndum que se va a realizar el mes de diciembre. Continúa el presidente de la República saludando a los presentes, observando estas manifestaciones culturales, en esta oportunidad, los mismos que comparten con el jefe de Estado algunas expresiones, algunas puestas en escena, que en este momento también comparte el presidente, como podemos ver, de una manera bastante alegre, de una manera bastante dinámica, y bueno, se preparan también para la fotografía de costumbre con el presidente Nicolás Maduro, hoy, día de su cumpleaños número 61, que por cierto, está compartiendo y va a celebrar en actividad permanente y debate con el pueblo venezolano. También disfrutamos de esta representación cultural, como bien lo decíamos, los tambores de San Juan. Aquí vemos cómo esta representación de la Venezuela africana, de esas raíces históricas, también se hacen presente el día de hoy en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Como veníamos recordando el día de hoy, ya listos para este gran debate, debemos reiterar que el referéndum consultivo por la Guayana Esequiba constará de cinco preguntas que fueron aprobadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y está avalado por los artículos 5 y 71 de la Carta Magna. Las cinco preguntas aprobadas, vale la pena recordarlas, y son las siguientes. La primera, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Es la primera pregunta. Y también podemos ver en este momento la oportunidad de los dragones chinos, que como parte del intercambio cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, se materializan hoy en este tipo de eventos que estamos transmitiendo en vivo y directo. Esto aunado a lo que fue recientemente en el mes de septiembre la gira histórica realizada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro a la República Popular China en cuatro destinos distintos donde se aprobaron importantes acuerdos para el desarrollo sustancial entre ambos países. Hablamos de 31 acuerdos que fueron aprobados entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Como bien lo dijo el presidente, una etapa esplendorosa es la que se vive en este momento con el gigante asiático y que da frutos significativos para nuestro país. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive a esta hora en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, continuamos observando esta manifestación cultural como lo hemos dicho los dragones chinos que el día de hoy han participado en esta actividad. Y ya me voy a defender el exequivo porque todo estico es mío. Ya yo me voy a defender el exequivo porque el exequivo es mío. Ya yo me voy al exequivo ya yo me voy porque el exequivo es mío. Ya yo me voy, ya le seguo, ya yo me voy porque el esequivo es mío. Ya yo me voy a defender, oro y la plata y hasta el cortar también. Ya yo me voy a defender, oro y la plata y hasta el cortar también. Ya yo me voy, ya le seguo, ya yo me voy porque el esequivo es mío. Ya yo me voy, ya le seguo, ya yo me voy porque el esequivo es mío. Ya yo me voy, me quiero ir, ya le seguo porque yo quiero venir. Ya yo me voy, me quiero ir, ya le seguo porque yo quiero venir. Ya yo me voy, ya le seguo, ya yo me voy porque el esequivo es mío. Ya yo me voy, ya les equivo, ya yo me voy porque les equivo el mío. Ya yo me voy y a la orillita, y a la orillita yo te digo ya del río. Ya yo me voy y a la orillita, y a la orillita yo te digo ya del río. Ya yo me voy, ya les equivo, ya yo me voy porque les equivo el mío. Ya yo me voy al ESEQ, ya yo me voy porque el ESEQ es mío. Porque el ESEQ es mío, porque el ESEQ es mío. Porque el ESEQ es mío, y hasta la orilla del río. Porque el ESEQ es mío, porque el oro y el cortado. Porque el ESEQ es mío, y el petróleo ya también. Porque el ESEQ es mío, yo lo voy a defender. Porque el ESEQ es mío, cinco veces a votar. Porque el ESEQ es mío, vamos todos para allá. Porque el ESEQ es mío, porque el ESEQ es mío. Porque el ESEQ es mío, cinco veces digo sí. Porque el ESEQ es mío, cinco veces a votar. Porque el ESEQ es mío, porque el ESEQ es mío. Porque el Ezequivo es mío Ya yo me voy, porque el Ezequivo es mío Porque el Ezequivo es mío Porque el Ezequivo es mío Yo lo voy a defender Porque el Ezequivo es mío Con el oro y el cortado Porque el Ezequivo es mío Y acá el petróleo también Porque el Ezequivo es mío Y hasta la agüita del río Porque el Ezequivo es mío Porque el Ezequivo es Porque el Ezequivo es mío 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 Cinco veces a votar Porque el Ezequivo es mío Cinco veces digo sí Porque el Ezequivo es mío Porque el Ezequivo es mío Porque el Ezequivo es mío Porque el Ezequivo es mío, defiendo el oro y la plata. Porque el Ezequivo es mío, esto es de Venezuela, no. Porque el Ezequivo es mío, ya yo me voy, porque el Ezequivo es mío. Ya yo me voy, para el Ezequivo, ya yo me voy, porque el Ezequivo es mío. ¡Y cinco bases! Este es el procedimiento que le dieron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela a través del Grupo de Calixto con Madamas Bailando. Bienvenido al Parque Francisco de Miranda, mejor conocido como Parque del Este. Bienvenido a esta hermosa asamblea de los movimientos sociales, de las comunidades organizadas. Aquí están, presidente, todos los movimientos del país. La juventud, las mujeres, los trabajadores, las comunas, los movimientos educativos, los movimientos de la salud, los comunicadores, los movimientos de la cultura, del deporte, los movimientos campesinos, los movimientos de empresarios, de emprendedores, los movimientos de las comunidades indígenas, los pescadores, las personas con discapacidad, los movimientos religiosos, la clase media, los ecologistas, los afrodescendientes, la sexodiversidad, los animalistas, la reserva activa, los adultos mayores, los profesionales y técnicos, los movimientos de familia, hogares de la patria, los movimientos del transporte, los intelectuales, los científicos, los pueblos hermanos, los mineros, los movimientos de seguridad, el movimiento en defensa de Venezuela toda, en defensa del exequivo. Presidente, aquí está el alma de la nación reunida, el alma de la nación unida para defender la integridad territorial, para darle un mandato a los gobiernos, al Estado, a todas las instituciones, un mandato de defensa de la soberanía, de defensa de la integridad, un mandato de unidad nacional, Presidente. Este tema que hoy nos convoca es parte de los consensos que usted viene trabajando y muy bien expresando, el consenso del exequivo. Por eso queremos, Presidente, darle la bienvenida. Quiero decirle que aquí solamente hay una muestra de la diversidad de la Venezuela profunda, de la Venezuela amorosa. Parte de estos movimientos, Presidente, o este es una parte de todos los movimientos que se adhierieron a la consulta en el CNE. Ahí vio usted, Presidente, horas, días, de mujeres, de hombres, de colectivos, de comunidades, de movimientos que fueron a adherirse. Pero más allá de esa adhesión, Presidente, son los hombres y mujeres que todos los días luchan con sus banderas, con su sonrisa, con su energía, por esa Venezuela bonita, por recuperar la productividad del país, por eliminar, quitar las sanciones, el bloqueo, por recuperar el estado de bienestar, por garantizar la paz. Aquí está, Presidente, ante sus ojos, ante los ojos de toda Venezuela, la Venezuela tricolor, la Venezuela afirmativa, la Venezuela de la esperanza, la Venezuela del futuro, la Venezuela de la paz, la Venezuela toda, la Venezuela del exequivo, la Venezuela de las ocho estrellas. Así que, Presidente, para mí es un honor darle la bienvenida a esta asamblea, a este encuentro de la Venezuela profunda, del alma de la nación. Y en nombre de todos los movimientos, Presidente, me han pedido que le transmita, en nombre de la Venezuela profunda, nuestro amor, nuestro cariño y nuestro feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz, deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Nicolás! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, y con ustedes, el cumpleañero Nicolás Maduro Moros. Yo creía que se habían olvidado de mi cumpleaños. Estaba muy triste. Le dije a Silita, ¿qué pasó? No me ha felicitado nadie. No, 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 yo me quedo en la casa, no salgo para la calle. Mentira, he recibido miles de miles de miles de oraciones, bendiciones, felicidades. Felicitaciones de hombres y mujeres de a pie, a lo largo y ancho de Venezuela. Y más allá de Venezuela, le doy las gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones. Y les pido como regalo que oren por mí, que me manden sus bendiciones. Soy un hijo de Dios, soy un hombre de Dios. Y como hijo de Dios, estoy cumpliendo el destino que le fijó para mí. Estar al frente de las luchas del pueblo de Venezuela, de nuestro pueblo amado. Y llevarlo a la victoria siempre. Gracias, pero también, manifiétense con su regalito material. Si no pueden hoy, voy a dar chance hasta el 31 de diciembre, por lo menos. Qué belleza pancarta, ¿ves? Levanta la pancarta para que salga, mira. Esa pancarta que han traído. Embajadores Bolivarianos de la Paz, humanizando la humanidad. Y la de atrás, la de atrás, dice, entre mares y ríos, el exequivo es... Nuestro. Bueno, mi saludo. Quise... Hoy, precisamente, el día de mi cumpleaños, Héctor... Quiero... Le dije a Héctor Rodríguez... ¿Qué puedo hacer el día de mi cumpleaños? Para sentir la fuerza, el amor y las bendiciones del pueblo. Y le dije, quiero celebrar y pasar la tarde de mi cumpleaños... Con los movimientos sociales y el Congreso de la Nueva Época. Con todos los movimientos, las columnas, las comunidades... Que se han venido construyendo, articulando, unificando, activando a lo largo de estos años. Porque hay que recordar... Muchachas y muchachos... Ya vamos a recibir todos esos regalos. Miren, trajeron ese cuadro tan bello, ¿eh? ¿Ah? Eso de venir del oriente del país, ¿verdad? De la Guajira. Miren, Héctor, compañero... Tenemos algunos invitados especiales... Está el alcalde del municipio Sucre, Petare... Pepe Rangel... José Vicente Rangel Ávalo... Está fino, está bien bonito... Camisa a la moda... Camisa colorida... El arco iris... Del sol de Venezuela, nace en el Esequibo. Igualmente... Está invitada especial... La alcaldesa de Caracas... La almiranta en jefa... Carmen Teresa Meléndez Rivas... Está... También... Las ministras... De educación universitaria... Y ministra de educación... Sandra Olita... Yelixi Santaella... Están... Las jóvenes... La juventud... En el poder, ya... Está la vicepresidenta... De la asamblea nacional... Diputada América Pérez... Bienvenida... Welcome... Está... La diputada y secretaria... General... De la juventud... Del Partido Socialista... Unido de Venezuela... Grecia Colmenares... Del Táchira... Está también la presidenta... Una presidenta... La presidenta... La presidenta... De la Federación... De Estudiantes... De Educación Media... Michelle... Paola Delgado... Betancur... De Trujillo... Para el Mundo... Mi saludo... A todas las diputadas... Diputados... A todos los líderes... Lidereza... Y tengo aquí... En la mesa... Al lado mío... A... La coordinadora... Estadal... Del Congreso... De la Nueva Época... De Barinas... La cultura... Artista Plástica... Carmen Barrios... Carmencita... La llaman... Igualmente... Está aquí a mi lado... La... Una vocera... De la misión... De la gran misión... En Amor Mayor... Venezuela... Yoconda González... Yoconda... Bienvenida... Y... También se encuentra... Aquí a mi lado... A mi izquierda... El presidente... De la Asociación... De Chocolateros... De Venezuela... Que posee... Cuatro récord Guinness... Por diferentes modalidades... De chocolate... Naudis... González... Que viva el chocolate... Venezolano... Que viva el cacao... Venezolano... Bueno... Y a todas y a todos... Mi abrazo... Líderes... Liderezas... Yo dije... Estamos viviendo... Un momento muy especial... De nuestra patria... Voy a cumplir 61 años... Estoy cumpliendo 61 años... Año mágico... Y lo que estoy es... Mira... Duro... Maduro cumple 61... Y lo que está es... Duro... Listo para todas las batallas... Listo para todas las victorias... Y dije... Vamos a vernos... El Congreso de la Nueva Época... Nació... Como parte... Como parte... De las... 3R... Punto... Net... Ustedes recuerdan... Que en enero... 15 de enero... Del año 2022... Estábamos empezando a salir de la pandemia... Y yo dije... Estamos en una nueva época... La humanidad está entrando en una nueva época... Venezuela ha entrado en una nueva época... Una nueva época cultural... Política... Una nueva época económica... De un nuevo modelo económico... Una nueva época comunicacional... Donde las redes son dominantes y hegemónica... Una nueva época... Y dije... Precisamente Venezuela necesita... Tres R's actualizadas... Para entrar... En una nueva época de transición... Al socialismo... Nuestra transición... Es hacia una nueva sociedad... 3R.net... ¿Te acuerdas de cada R? ¿Se acuerdan de cada R? Resistir... 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 Renacer... Ahí está... Las 3R.net... Que hemos llevado adelante... Para renovarnos... Y que están más vigentes... Que nunca... La resistencia victoriosa del pueblo... El renacimiento... Del espíritu y del alma nacional... Y... El revolucionar... Y el cambiar... Todo lo que tenga que ser cambiado... Siempre... A toda hora... Y en todo tiempo... Las 3R es necesaria... Viva... Para avanzar... En una nueva época... Para avanzar en la nueva época... Y en Venezuela la nueva época es para una transición... La transición... Hacia una sociedad humanista... Hacia una sociedad de iguales... Democrática... Libre... De hombres y mujeres cultos... Educados... En paz... En convivencia... Una nueva sociedad... La nueva época de transición... Al socialismo... Al socialismo... Héctor Rodríguez... Nos salude a Héctor... Vale... Le doy las gracias por su palabra... A Héctor Rodríguez... Coordinador... En jefe... Del Congreso... De la nueva época... De transición al socialismo... ¡Viva! 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 De el sectarismo... De el sectarismo... ¡Viva! 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 Y entonces... Ya va... Ya va el regalo... Ya... 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 Ya vamos a recibir todos los regalos... Se los prometo... Vamos a recibir todos los regalos aquí... Levanten los regalos para ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Trece... El número mágico pues... Fíjate... Ahora hacemos una colita aquí ordenada... Y... Ordenada como siempre somos nosotros... Disciplinada... Y recibimos todos los regalos... Y Silvia me ayuda... No he saludado... No he saludado... A mi esposa querida... Silita... Flores de Maduro... Super Silita... 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 Carmen... Para ver la coherencia... Hermanas... Hermanos... Íbamos saliendo... De la pandemia... Y estábamos pensando ya el futuro... Del resto... De esta década... Hacia el 2030... Y pensando... Estudiando... Consultando... Debatiendo... Yo formulé esta idea... Tomando el espíritu de Chávez... De las tres R... Ya adaptadas a una nueva época... Y le planteé a nuestro pueblo... Vamos saliendo de la pandemia... Victoriosos... Por el método que utilizamos... De la cuarentena radical... Profunda voluntaria... Exitoso en Venezuela... Del 7 más 7... Exitoso en Venezuela... Venezuela dio ejemplo al mundo... Se viene la pospandemia... Tenemos que avanzar en la recuperación... En el crecimiento económico... Y en muchas tareas... En muchos frentes de batalla... Vamos a asumir... Tres R nuevas... Rumbo... A los Nets... A la nueva época... De transición al socialismo... Con una meta... 2030... Venezuela libre... Soberana... En paz... Prosperidad económica... Prosperidad social... 2030... La gran meta... Revolución irreversible... Para decirle a Bolívar... Cuando llegue... Aquel 17 de diciembre... Del 2030... Decirle a Bolívar... Libertador... Doscientos años después... ¡Aquí está tu cuna! ¡Aquí está tu tierra! ¡Aquí está tu patria! ¡Aquí está tu patria! ¡Echa una Venezuela potencia! ¡Independiente! Soberana... En paz democrática... Y socialista... ¡Libre! ¡Como nunca antes! ¡Libertador! Misión cumplida... 2030... Y del 2030 en adelante... Ponernos grandes metas... Yo lo decía ayer... Ante los cadetes... Ustedes vieron el acto con los cadetes... ¡Qué bello! Yo lo decía ayer Héctor... Tú que eres un muchacho de 30 años... Y ustedes la generación de oro... Después del 2030... Tendremos grandes metas, Carmen... Yo le decía a los cadetes... Ustedes serán los generales y almirantes... Del 2050... Cuando estemos celebrando... El tricentenario... Del nacimiento del generalísimo... Francisco de Miranda... Michelle... Presidenta Michelle... Querida presidenta... Michelle tiene 16 años... Dentro de 27 años tendrás... 43... 44... Michelle... Presidenta Michelle... Cuando tu generación... De liceístas... De estudiantes... Llega al 2050... Venezuela tiene que ser un ejemplo... Que irradie como un sol al mundo... De una Venezuela... Justa... Próspera... De una Venezuela potencia... Para celebrar el tricentenario... De Miranda... Con un pueblo altivo... Culto, educado... Libre... Empoderado... Y para eso estamos trabajando... Nosotros no trabajamos... Para nosotros mismos... Nosotros trabajamos... Por un ideal grande... Por una causa nacional... Por una causa humana... Esa es nuestra lucha... La causa humana... La causa de la verdad... Y nosotros formamos parte... De una gran lucha... Por la justicia... Por la igualdad... Por el mundo multipolar... Contra los imperios... Contra el hegemonicismo... Por eso fijamos... Ese rumbo... 15 de enero de 2022... Mira por donde vamos... Y lo que falta... Porque lo que viene es grande... Lo que viene es mejor... Lo que viene es bueno... Lo que viene son victoria... ¡Victoria! Y victoria... Para nuestro pueblo... Para nuestra patria... Luego... Comencé a pensar... ¿Cuál es el método de gobierno... Para empoderar más al pueblo... Y para atender... Todos los temas de prioridad... De nuestro pueblo... Del día a día... Y... En el mes de mayo... Parí el método... Que creo que es el método correcto... Que debemos... Mejorar... Perfeccionar... Pero que ya da grandes resultados... Creamos... El uno por diez... Del buen gobierno... Para atender a nuestro pueblo... Comunicación directa... Conexión directa... Ya estamos llegando... Márquez... A dos millones de casos... Dos millones de reportes... Estamos cerquita... Quizás la semana que viene... Llegamos a dos millones... Y un millón... Quinientos mil... Problemas denunciados... Resuelto... Que hubiera sido... De esta etapa... Post pandemia... Si nosotros no creamos el uno por diez... ¿Dónde estarían ese poco de problemas... Que se quedan por ahí escondidos... En las calles... A Pepe... En las esquinas... En las escaleras... Creamos el uno por diez... Del buen gobierno... Y entonces empezaron a llegar... Reportes y reportes... Educación... 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 Salud... 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 Y yo dije... ¿Cómo nos metemos en esto? Con sanciones... Mamandini... Mamando y locos... Mamando y locos... Como dicen... Por las sanciones... Pero hemos aprendido... El gran método... De hacer mucho más... Con poco... De hacer algo... Sin nada... Parir soluciones... Y no permitir... El peor de los bloqueos... Que es el bloqueo mental... No hay peor funcionario... Público... Que el que se somete... El autobloqueo mental... Y dice... No puedo... No puedo... No puedo... Burocrata... Yo dije... Vamos a parir... Y nos pusimos a estudiar... El equipo... El alto mando político... El alto mando militar... A estudiar... A estudiar... A estudiar... Y dije... Tenemos que crear... Algo nuevo... Que convoque al poder popular... Que active el poder militar... Y con el apoyo del gobierno... Multipliquemos por mil... Los recursos que tenemos... Que paran los recursos... Que aparezcan los recursos... Y entonces... El 2022 también... En mayo... Las famosas... Muy exitosas y eficientes... Brigadas comunitarias... Militares de educación... Y salud... Las bricomiles... Bricomiles... Uno por diez... Bricomiles... Y le hemos entrado... A escuelas... Liceos... Ambulatorios... CDI... Todavía falta... Un tramo grande... Por recorrer... Tenemos paridos... Soluciones... Y ya hay... Comunidades enteras... De escuelas y liceos... Disfrutando... Su nueva escuela... Y su nuevo liceo... De paquete... Mejor... Que el que nunca tuvieron... Gracias a las bricomiles... Y fue en esa época... Esto... Recuérdame la fecha... En que yo dije... 2022... En que yo dije... Si estamos... En una nueva época... Si vamos a una nueva época... Hay que articular... De una nueva forma... Todas las fuerzas sociales... Todos los movimientos sociales... Todos los colectivos... Hay que extender las manos... Y tomar las manos... De millones de venezolanos y venezolanas... Que quieren empoderarse... Que quieren aportar... Su esfuerzo... Sus ideas... Que quieren incorporarse... A la recuperación de Venezuela... A la construcción... De una nueva Venezuela... Más allá de los partidos políticos... Más allá de las siglas... De los colores políticos... Mucho más allá... Traíamos el congreso bicentenario... De los pueblos... Exitoso... Cumplió una etapa... Y fue cuando yo llamé... Por allá por junio... Julio... 2022... Agosto 2022... Vamos... A la conformación... De un... Poderoso movimiento social... Con nuevas expresiones... Con nueva articulación... Que será... El congreso de los movimientos sociales... De la nueva época... En Venezuela... El congreso de la nueva época... Que agrupa... El congreso... De la nueva época... El congreso... De la nueva época... Que agrupa... Que agrupa... Más de 43... Movimientos sociales... De la diversidad... De la vida cultural... Política... Social... De Venezuela... Y a su vez... Cada movimiento social... Agrupa... Columnas... Y comunidades... Y corrientes... Puedo decir hoy... Que el congreso de la nueva época... Es una realidad... Hermosa... Una realidad... Sociopolítica... Cultural... De la nueva época... De transición al socialismo... Que agrupa... 43... Movimientos sociales... Y 264... Columnas... Y comunidades... Nacionales... Sectoriales... Regionales... Y yo me voy a permitir... Con su paciencia... Y su permiso... Saludar a los 43... Movimientos sociales... Que se han... Hecho presente... Y que están en un trabajo... Incansable... Esta es la nueva Venezuela... De verdad... En primer lugar... Quiero saludar... Al movimiento... De adultos mayores... A adultos y adultas mayores... Nosotros... Los sesentones... Setentones... Ochentones... Noventones... Centenario... Al movimiento... De afrodescendientes... De Venezuela... En tercer lugar... Al movimiento... Al movimiento... De agroproductores... Y asociados... Del campo... En cuarto lugar... Al movimiento... De animalistas... En quinto lugar... Al movimiento... De cafetaleros... Que viva el café... Mándame un café... Para... Para celebrar esto... En séptimo lugar... Sexto lugar... El movimiento... De campesinos... Y campesinas... Del país... Tuvimos un congreso... Barquisimeto... Hace poco... En séptimo lugar... El movimiento... El movimiento... De científicos... Tecnólogos... Innovadores... En octavo lugar... Los movimientos... De clase media... Venezolana... En noveno lugar... Los movimientos... De comunas... Y consejos comunales... ¡Comuna! 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 En décimo lugar... El movimiento... De comunicadores... Y comunicadoras... La batalla comunicacional... Llegó café... De Boconó... Este café... Es colado por Silita... Una manga de colar... Que tiene Silita... De hace 25 años... La tenemos... La misma manga... No hay café... No hay café... No hay café... Igual a la manga... De Silita... No hay... Vamos a hacer un videito... Con la manga Silita... Para que la gente la vea... Esa manga... Ha estado con nosotros... En todas las batallas... 25 años... ¿Ah? Y estará en las batallas... De los próximos 100 años... Manga de colar... Silita... Mira, 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 mira... Este café... Este café es exquisito... Carmen... ¡Ah! Silita... En número 11... El movimiento... De la cultura nacional... Artistas... Cultores... Cultora... Aplausos... Ahí están... Ahí están... Ahí están... Ahí están... Número 12... El movimiento... De defensores... Y defensoras... De los derechos humanos... Que vivan los derechos humanos... Y sus defensores... Y defensoras... Verdadero... Número 13... El movimiento... De deportistas... Y atletas... De Venezuela... La generación de oro... Aplausos... ¿Vieron el video... Hermoso... Que le ha regalado... Yulimar Rojas... Hoy a Venezuela... Levanten la mano... A los que lo han visto... ¿Vieron dónde? En las redes... Número 14... El movimiento... De la diversidad sexual... De Venezuela... Hermanas y hermanos... Compañeros y compañeras... Que Dios me lo bendiga... Número 15... El movimiento ecologista... Poderoso... Número 16... El movimiento de educación... Educadores y educadoras... Y de la educación... Número 17... El movimiento de emprendedores y emprendedoras... La cara... Bonita... Y de futuro... Del país... Número 18... El movimiento de empresarios y empresarias... Número 19... El poderoso movimiento estudiantil de Venezuela... Que ya llegó... Que ya está aquí... El movimiento estudiantil... Que ya llegó... El movimiento estudiantil... El movimiento estudiantil... Número 20... El movimiento de hábitat y vivienda... La gran visión vivienda Venezuela... Los viviendos venezolanos... Número 21... El movimiento de la gran visión hogares de la patria... Número 22... Número 22... El movimiento de intelectuales... Escritores... Pensadores del país... Número 23... El movimiento de la juventud venezolana... Juventudes... De la patria... Número 24... El movimiento de mineros y mineras... Número 25... El movimiento de las misiones y grandes misiones sociales... Arriba las misiones y grandes misiones... Número 26... El movimiento bolivariano de familia... Padres, madres, representantes... Número 27... El movimiento por la paz y la vida... Excelente... Número 28... El movimiento de los comités locales de abastecimiento producción... Clap... Clap, clap, clap... Clap, clap, clap... Clap, clap, clap... Número 29... El movimiento de mujeres y feministas de Venezuela... Arriba las mujeres... Un mujerero... Un mujerero... Un mujerero... Un mujerero... Número 30... El movimiento de parto humanizado... Algo único... Solo en Venezuela... Número 31... El movimiento de personas con alguna discapacidad... Nuestros hermanos y hermanas... Gabriela... Diputada... Hermana... Parante... La gran misión... José Gregorio Hernández... En la calle... Siempre... Igualmente... Número 32... El movimiento de pescadores... Y pescadoras de Venezuela... Entre mares y ríos... El desequivo es... El desequivo es... El desequivo es río... ¡El desequivo es río! ¡El desequivo es río! ¡El desequivo es río! ¡El desequivo es río! Correcto... Número 33... El movimiento de profesionales y técnicos del país... Mi saludo a todos los profesionales... Las profesionales... Los técnicos y las técnicas del país... A construir patria... ¡El desequivo es río! 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 Número 34... El movimiento de comunidades y pueblos hermanos del mundo... Portugueses... ¡Portugueses, españoles, italianos... colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos! ¡Chino! ¡Árabe! ¿Aitiano... ¡Aití, Haití, Haití! casi 11 millones de hermanos y hermanas del mundo viven con nosotros en paz así debe ser Venezuela país receptor de migrantes y que los que emigraron de Venezuela más temprano que tarde vuelvan a su patria los abrazamos, los queremos los necesitamos y volverán los migrantes sí volverán los migrantes sí volverán los migrantes sí volverán aquí los queremos aquí los necesitamos yo voy a rapear y ustedes siguen, dale los migrantes sí volverán los migrantes sí volverán aquí los queremos aquí los necesitamos aquí los esperamos y los abrazamos Ponganle música a eso Eso va para las redes Ah Pepe Y sales tú bailando con esa camisita ahí Igualmente el movimiento número 35 Movimiento de pueblos indígenas y aborígenes De la patria india Soy hijo de Huaycaipuro Soy el cacique Blasoduro El número 36 muy importante Es el movimiento interreligioso De la fe, de la creencia Donde hay sacerdotes, pastores, pastoras Musulmanes, judíos, budistas Religiones ancestrales, babalao, espiritistas Bienvenido todos y todas Con el favor de Dios siempre Con Dios por delante Con nuestra Virgen de Coromoto Con José Gregorio Hernández Con las tres divinas personas Con Huaycaipuro Con Negro primero Vamos al combate Vamos a la batalla espiritual Y vamos a la victoria siempre Con Dios por delante Con Dios todo Con Dios todo Venceremos Venceremos Número 37 El movimiento militar De la reserva activa Presente Número 38 El movimiento juvenil Robert Serra Número 39 Número 39 El movimiento De trabajadores Trabajadoras Profesionales De la salud venezolana De toda la salud Médicos, médicas Odontólogos Bioanalistas Enfermeras Enfermeros Etcétera 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 Que viva La salud venezolana Fíjate Ya tiene una pancarta De un movimiento Que existe Y es poderoso Y no lo tienen aquí Héctor Ah, es una columna Una columna Por su fuerza Se puede transformar En movimiento Que es el poderoso Movimiento nacional De recreadores Y recreadoras Del país Una columna De la juventud Pero creo que puede ser Movimiento Por la capacidad El empuje El brillo La organización Correcto ¿Por dónde voy? Ajá Número 40 El movimiento De la seguridad Ciudadana Cuadrantes de paz Milicianos y milicianas Reserva activa Número 41 El movimiento De la clase Obrera venezolana Trabajadores Trabajadoras Sindicatos Consejos productivos De trabajadores CCPT Número 42 El movimiento Del transporte Multimodal Y número 43 El movimiento De caoteros Y chocolateros De Venezuela Por lo menos 43 movimientos Y más de 264 columnas Que hay que animar Reanimar Movilizar Preparar Yo quisiera escuchar Los testimonios Y las bonitas Palabras Me dicen Que tenemos El video El regalo Que le hizo Yulimar Hoy Al país ¿Quieren verlo? Le ponen volumen Para escucharlo Ah, mi Mubarga No te había visto ¿Acabas de llegar? ¿Estabas aquí? Desde las 3 Estás aquí ¿Tienes calor? ¿Estás fresco? Me dicen que Gabriel Estaba Ya se recuperó Salió de terapia intensiva Vamos a darle Una bulla Y una fuerza Al gran basquetbolista Gabriel Estaba Lo estamos apoyando En todo Para su recuperación Y estoy seguro Que pronto estará En las canchas De balucesto otra vez ¡Que viva Gabriel Estaba! ¡Que viva! Y hablando de glorias Vamos a ver a la reina Del atletismo mundial La reina de Venezuela Yulimar Rojas Adelante Nuestros pasos resuenan Con la historia De la tierra Estas tierras Son testigos Del tiempo Las más antiguas Del planeta Cuna de nuestra historia Y justo allá Donde la corriente Del esequivo Se desliza Como una cinta De luz El alba venezolana Despierta Envolviendo el mundo En un abrazo cálido Hagamos el compromiso Juntos De cuidar nuestra tierra Con la misma pasión Con la que llevamos A Venezuela en el alma Porque esta tierra Nuestra tierra Es Venezuela toda Defiende Vota Y protege Por la nación Que amamos Y nos sostiene Participa este 3 de diciembre Porque el esequivo Es nuestro Unión 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 Nacional Unión De todo el alma De toda la conciencia De toda la voluntad De Venezuela Unión Unión Para consolidar La paz La soberanía La integridad Territorial Unión Regalo hermoso Que le ha dado A Venezuela Yulimar El día de mi cumpleaños Yulimar 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 Me debes un regalo Pronto nos vemos Yulimar Guacata Bueno Yo quisiera escuchar Un saludo bonito De estas voceras Voceros que están aquí Primero de Yoconda Esperanza González Ortiz Nació en Maracaibo Yoconda Esperanza Fue misionera De la gran misión En amor mayor Se desempeña Como coordinadora Del centro de servicio Social Asistencial Doctor Francisco Gabaldón En la pastora Y nos trae Un saludo De El movimiento De adultos Y adultas Mayores De Venezuela Nosotros Los sesentones Para arriba Yoconda Bienvenida Bueno presidente Primeramente Buenas tardes Presidente Nicolás Maduro Estoy emocionada Presidente Ajá Me emociono Eso Eso sucede Yoconda No se emociona Yo te puedo contar Respira Primero Respira Un poquito de agua No, no, no No Tampoco Tampoco para tanto No señor Yo también Yoconda Yo vengo a estos actos Y yo me emociono mucho Claro Eso no se debe perder nunca La que me autocontrola Es Silvia Claro Porque entonces Me manda mensajitos Al teléfono Contrólate Deja la gritería Respira Habla suave Porque yo me emociono Me emociono demasiado Y el corazón Se me pone a millón Y me da por gritar Por arengar Así que te comprendo Yoconda Claro Bueno presidente Estamos aquí Buenas tardes Para usted Para la Primera combatiente Silvia Flores Buenas tardes Todas las autoridades Que están aquí Y a este hermoso pueblo Que se encuentra aquí Con usted Que lo ama Presidente En nombre de Todos los adultos mayores De este país Queremos desearle Un feliz cumpleaños Felicitarlo como Presidente Como padre Como hijo Como esposo Desearle Mil bendiciones Presidente Amén Agradecerle Todo el esfuerzo Que usted está haciendo Para rectificar Nuestro territorio Esequibo Y decirle Que cuente Con esta población De adultos mayores Presidente Mire el domingo Como estuvimos Somos punta de lanza Somos punta de lanza En esta revolución Son la vanguarda Yoconda Así es Yo me voy a permitir Presidente Entre tantas cosas Que usted Tiene en su memoria Yo lo conozco A usted hace muchísimo tiempo Cuando nos reuníamos Allá en el callón Machado Mi amado presidente Es correcto Claro Concilita Me acuerdo que un sábado Para ya terminar Presidente Un sábado Estábamos ahí reunidos Llegó Un buen mozote En un gi blanco Descapotado ¿Me equivoco, presidente? ¿Gi blanco, yo? Un gi blanco Usted descapotado Y dijimos Sería prestado Venía concilia Venía concilia Y que dijimos Todas las mujeres Que estaban hoy Ay, pero que Llegó en mozo Ajá Superbigote Se las trae Sí Presidente Un abrazo A todos los adultos mayores Le estoy hablando Con mi corazón Lo quiero Lo amo Y lo respeto Muchas gracias Yoconda Y a la camarada Silvia Flores Que me conoce Hace mucho tiempo Gracias, presidente Gracias, Yoconda Gracias Igual quiero Que este joven Monaguense Nacido en Maturín Joven licenciado Graduado de la Universidad Simón Rodríguez Con maestría en chocolate Suena chévere ¿Verdad? En mi otra vida Me voy a dedicar A hacer chocolate ¿Ah? Con maestría en chocolate Tiene cuatro récord Guinness Un primer récord Guinness 2015 Primer récord Por la moneda más grande De chocolate del mundo Primer récord 2016 Un segundo récord Guinness Por la degustación De chocolate más grande Del mundo 2017 Tercer récord Guinness Por el mosaico De barras de chocolate Más grande del mundo Y en 2022 Cuarto récord Guinness Por la línea de barras De chocolate más grande Del mundo Se trata de Naudis Alberto González Osorio Bienvenido Naudis Muchas gracias Señor presidente Bueno efectivamente Soy de la asociación De chocolate De Venezuela También pertenezco Al movimiento Emprendedor Obviamente los chocolate Siempre son emprendedores La parte gastronómica Que empuja A la parte turística Y otros sectores también El movimiento de cacao Y chocolate Que usted mencionó Al final También ya estamos organizados Y también trajo Con la fundación Nuestra Tierra Le damos las gracias Porque hace una semana Usted estaba Nosotros estábamos en París En el Salón del Chocolate Que es el evento De chocolate más importante Del mundo Y teníamos un stand Donde los parisinos Estaban como locos Comprando mejor cacao El chocolate hecho Con mejor cacao Usted en ese programa Nos reconoció Que estábamos por allá Que estábamos trabajando Y bueno efectivamente Le trajimos Tuvimos la oportunidad De traerle Una muestra de chocolates De lo que dejaron Lo le pudimos quitar A los franceses Le trajimos un poquito A usted Chocolate con cacao Venezolano El mejor del mundo Bueno venga para acá pues También aquí está Una medalla Dos medallas De hecho para usted Y para la primera Combatiente Porque así como tenemos Los certificados Cuatro récords Guinness En este país También tenemos Una Digamos Unas medallas Que son Del último récord Guinness Que efectuamos En Monagas Justamente en el pueblo De Caripito Usted una vez Hizo la La publicidad Le agradecemos No se la vamos a pagar Pero le damos muchas gracias Cuando A Chocopito Bájate la mula Bueno vamos a hablar Vamos a hablar Cómo conseguimos esto Entonces bueno Realmente El chocolate El chocolate nos trae felicidad A todos Seguramente Usted va a poder disfrutar Ahí tenemos chocolates Con pasas Con maní Con leche Oscuro Todo lo que Digamos Es de lo que más Le interesa Al paladar Compartimos ¿Quieren chocolatico? Sí Ahora hacen la La colita aquí Para repartir Chocolatico Bueno Bueno muchas gracias Y queremos seguir Aportando al país Sobre todo en la parte De formación La asociación de chocolateros Realmente es una Institución gremial Y lo que queremos Es que el chocolatero Ayude al chocolatero Necesitamos Tenemos el mejor cacao Pero necesitamos Más maestros chocolateros Que eso podamos Agregarle valor Con conocimiento Con tecnología Y bueno La gente afuera Comience a comer No solo cacao venezolano Chocolate Hecho en Venezuela Muchas gracias Por la invitación Ha probado Todo el apoyo Desde la oficina Del presidente Desde el ministerio De la presidencia Todo el apoyo A los chocolateros A los cacauteros Para seguir desarrollando Esto El cacao Venezolano El mejor del mundo Históricamente hablando El mejor del mundo Y el chocolate Y el chocolate venezolano Hoy por hoy Ocupando un espacio En el mundo Con la mayor calidad Para conquistar Los mercados Del mundo Con la mano venezolana Lo felicito a ustedes Juventud de Venezuela Felicidades Y hablando de juventud Vamos a escuchar A una joven Muralista Cultora Artista Plástica Se trata De una Barinés Nacida En Barinitas Barinita Es la secretaria Del movimiento De la nueva época Allá en Barina Desde la cultura Desde el arte Carmen Teresa Barrio Velázquez Carmen Teresa Bienvenida Danos tu saludo Gracias presidente Bueno Estamos Asumiendo La tarea Hermosa Del congreso De la nueva época Ha sido un reto Grande Gigante Para todo este equipo Tanto a nivel Nacional Como a nivel Estadal Territorial Presidente El congreso De la nueva época Nace De una Época Pospandemia Con muchos problemas En el país Además un país Asediado Por el imperio Norteamericano Y bueno Esta generación Esta juventud Acompañada De nuestro hermano Héctor Rodríguez Siempre El El Joven Ejemplo De mi generación De los universitarios Acudimos Acudimos a este Llamado Nacional Y asumimos La responsabilidad Del congreso De la nueva época En cada uno De los territorios De este país Y en los 355 municipios Que conforman Nuestra Venezuela Hermosa Ha sido Ha sido un trabajo De hormiga Ha sido un trabajo Con mucho sacrificio Presidente Este Aglutinar Reunir Organizar Todos los sectores De nuestra sociedad Integrar A la sociedad Civil Y bueno Las tareas Del 2023 Que han sido Unas tareas Muy valiosas Porque Han sido Unas tareas Donde hemos hablado De lo afirmativo Venezolano Presidente Que fue una tarea Donde nos convocamos Todos y todos Los venezolanos Sin distinción Política Así fue la instrucción Así fue la orden De operaciones De nuestro congreso Y ahí pudimos Abrazarnos Hermanarnos Desde lo que Nuestras manos Saben hacer Desde la cultura Desde el arte Desde la ciencia Desde los tecnólogos Desde todos aquellos Personajes de pueblo Hermosos Sin ninguna distinción Política En todo el trayecto De mayo Nos abrazamos Y bueno Estudiamos Lo que fue Augusto Mijares Y el afirmativo Venezolano En cada territorio De este país Y bueno Eso fue Abrir las puertas Pues Para toda esta lucha Que venimos Enarbolando Todos los sectores Sociales Hermanados Presidente Ahí abrimos En septiembre Con el llamado Que se hizo En defensa Del esequivo Fuimos pioneros Desde el congreso De la nueva época Con las asambleas Tricolor Por defensa Del esequivo En cada territorio De esta patria Todos los sectores Sociales Junto con sus Organizaciones De base Estuvimos allí Y continuamos allí Debatiendo Y aprendiendo De nuestra historia Venezolana Aprendiendo El por qué Defender ese Territorio Presidente Y este También Este día De su cumpleaños Queremos también Proponerle Desde nuestra humildad Desde la calle Desde los que Pateamos calle A diario Desde nuestras Banderas de lucha Presidente Nosotros Queremos avanzar Hacia la Territorialización De los movimientos Sociales Presidente Que cada Movimiento Social Se sienta A discutir A formar A levantar Sus banderas De lucha De los territorios Desde la comuna Desde el consejo Comunal Desde los comités De los consejos Comunales Presidente Es un ejemplo Que le doy Los pescadores Hagan parte De los comités De los consejos Comunales Igual que las mujeres Los campesinos Presidente Y bueno Toda la diversidad Que existe En nuestra patria Con mucho cariño Desde los movimientos Sociales Que nos mueve Una sola fuerza única Que es el amor El amor Por estar juntos En luchar Por un objetivo En este momento De lucha Por ese territorio Nuestro Esequibo Presidente Cuando usted lo diga Los movimientos Sociales Estamos listos Para ir a abrazarnos Y hermanarnos Con ese pueblo Del Esequibo Presidente Eso ocurrirá Eso ocurrirá Eso ocurrirá Y para que eso ocurra En paz Tenemos que garantizar El éxito absoluto Del referéndum consultivo Del domingo 3 de diciembre Quiero alertar A todos los movimientos Sociales Colectivos Columnas Comunidades A todo el pueblo De Venezuela Que ha arrancado Una campaña Sucia Con mucho billete De la ExxonMobil Por redes sociales Para tratar De evitar Que no se haga El referéndum Para tratar De sabotear El referéndum Para tratar De confundir Al pueblo Por eso Yo he venido Hoy Ante ustedes El Congreso De Movimientos Sociales De la nueva época A decirle Vamos Casa por casa Vamos Cara por cara Vamos a buscar Al hombre A la mujer De a pie Al joven Vamos a buscar A lo largo Y ancho Del territorio A decir La verdad Una oligarquía Como denunció Diosdado Cabello Rondón Ayer En el programa De anoche La ExxonMobil Está metiendo Muchos billetes Y por detrás El gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Porque la ExxonMobil Gobierna En los Estados Unidos El lobby El lobby El billete La ExxonMobil Es dueña Del gobierno De Guyana Es dueña Del Congreso De Guyana La ExxonMobil Es dueña De los políticos De Guyana ¿Qué le importa ¿Qué le importa Al presidente De Guyana Al pueblo De Guyana ¿Qué le importa A los políticos De Guyana Al pueblo De Guyana Han entregado Las riquezas Petroleras Del país En las peores En las peores condiciones Para el pueblo De Guyana No le llega Ni una gota De petróleo Y el pueblo De Guyana Está sumido En la miseria En el abandono En el ostracismo Y el comando sur Es dueño Del territorio De Guyana Gobierna Dirige Manda El comando sur De Estados Unidos Son los jefes De los militares Y policías De Guyana Los patean Los humillan Les imponen Sus órdenes Determinan Quien va para acá Quien va para allá Esa es la verdad O miento Traduzcan esto Al inglés Que estoy diciendo Para que esto Llegue por las redes sociales Como está llegando Al pueblo de Guyana Y el pueblo de Guyana Despierte Contra los políticos Que se vendieron A la Echomóvil Contra los políticos Que entregaron La soberanía de Guyana Al comando sur Nosotros estamos Haciendo lo correcto Lo que manda La constitución En el derecho De paz Nosotros lo que queremos Es paz Paz Unión nacional Cuando nos dividieron Nos quitaron todo Querían volvernos A dividir Con sanciones Con campañas De confusión Con millones Y no pudieron Después de seis años De agresión Pepe Hoy estamos Más unidos Que nunca El pueblo La fuerza armada Y más poderosos Que nunca Como país Y estamos haciendo Lo correcto Estamos Del lado Correcto De la historia Y ante quienes Y ante quienes Quieren sabotear Politiqueros Y politiqueras Comprados Por la Echomóvil De la ultraderecha Que quieran sabotear El referéndum El pueblo Les debe responder El domingo Tres de diciembre Votando Por la paz Por la unión Votando Por lo que es nuestro Porque el Esequibo Es El Esequibo Es Tenemos que hacer Una gran campaña De volanteo Hablar Explicar Las cinco preguntas Explicar Cómo se vota Tremendo éxito Del simulacro Les ardió Salieron Los mercenarios De Miami El Leopoldo Castillo El mercenario Mayor Fracasado Se tuvo que ir A Miami Del fracaso Alberto Federico Rabel Fracasado Antipatria Salieron Los fracasados Del mundo Salieron Y les ardió Cuando este pueblo Se lanzó A los centros Electorales Por millones En un simulacro Abrumador Desbordante Desbordante De sentimiento Y de amor Por la patria Y de ganas De paz Para recuperar Los derechos Históricos Sobre Lo que nos dejaron Los libertadores Y las libertadoras Entonces El volanteo Multiplicar El volante En todas las comunidades En todos los sectores En todos los liceos Universidades En todos los centros De trabajo En todos los campos Ríos Mares En la casa Hogar por hogar Volante en mano Con las cinco preguntas Una por una Conversándola Esta campaña Ha sido Y tiene que ser Pedagógica Educativa Integradora Unificadora Unificadora Aquí no estamos Eligiendo Un partido Político No Un color Un candidato No Aquí estamos Tomando la elección Por el futuro De Venezuela Primera vez En la historia Que este tema Vital De la república Se le consulta Al pueblo Porque las oligarquías Y la ultraderecha Ven al pueblo De lejos No quiere que se le consulta Al hombre de a pie A la mujer de a pie El tema del esequivo No es un tema De especialista De élite De abogado Está bien Muy bien El conocimiento De todos ellos Muy bien Bienvenidos siempre Historiadores Abogados Especialistas Muy bien Venid Pero ya basta No es un tema De élite El tema De la Guayana Esequiba Es un tema Nacional Y le corresponde Solamente Al pueblo De Venezuela Decidir Que va a pasar Con el futuro De la integridad Territorial De la independencia De la soberanía Y de la paz De Venezuela El 3 de diciembre Vota Por la paz Por la soberanía Cinco Veces Si Yo quiero Si me prestan Un micrófono Porque quiero Hacer unas reflexiones Aquí Al frente De ustedes Por favor Pásame Todas las que tienen Por favor Acompáñame Héctor Allá al frente Conversadito Yo quiero que la ministra De educación Yelice Santaella Sandra Olita Vengan para acá Por favor Aquí tengo en mi mano Una guía Que se llama Cuadernillo De actividades Pedagógicas El exequivo Es nuestro Un trabajo Muy completo Muy completo Sobre la historia De esta lucha Para niños Para niños Para niñas Para jóvenes Y para todos nosotros Porque lo que es bueno Para la niña Y el niño Y el joven Es bueno Para todo el pueblo Yo quiero entregar Estos cuadernillos Y se los voy a mandar hoy A nivel digital En mis redes sociales Para que nosotros Multipliquemos Este cuadernillo Hecho por una maestra Dubrasca La esposa De Héctor Rodríguez Maestra Hizo este cuadernillo Extraordinario Le doy las gracias Públicamente Y aquí le entrego Héctor Haz tu entrega A la ministra Sandra A la ministra Yelice Y te hago una entrega A ti también Para que Los movimientos sociales De la nueva época Multipliquen Esos talleres Multipliquen Ese cuadernillo Y hagamos Conciencia patria Formemos la conciencia Histórica De nuestro pueblo Estamos en la nueva época Vamos hacia una transición Poderosa y hermosa Estamos en el medio De la transición De un mundo nuevo De un mundo diferente De un mundo mejor Y eso no lo están decidiendo Por nosotros En el extranjero Y no lo están decidiendo Cuatro élites Con cuatro apellidos Y sangre azul No El protagonista De esta historia Hermosa Que estamos viviendo De esta historia Que estamos escribiendo Es uno solo El protagonista El protagonista es el pueblo De Venezuela Para construir la nueva época A desplegarse A desplegarse En las calles En las comunidades Para que el 3 de diciembre Sea un día Venezuela Nicolás Maduro Ha compartido Ha compartido Con los diversos Movimientos sociales Que integran El congreso De la nueva época Para discutir En relación A lo que es La defensa De la soberanía Del exequivo Y por supuesto De cara Lo que será Lo que será El referéndum Consultivo Del próximo 3 de diciembre Dijo el presidente Constitucional De la república Que es el momento De trabajar En nuevas Erres Punto Net Las cuales Tendrán El objetivo De reforzar Esta nueva época Este nuevo esfuerzo Que hace el pueblo Venezolano Para hacer Luchas importantes Para reivindicar La calidad De vida De los venezolanos Y las venezolanas Y sobre todo Para resistir Ante los embates De los ataques Provenientes Por parte De los Estados Unidos De Norteamérica Y sus aliados Como podemos apreciar El día de hoy Ha sido Importante Para todos Estos movimientos sociales Hablamos en total 43 Que han compartido Y dado Su apoyo total A lo que es El referéndum Del próximo 3 de diciembre Con esta información Dobremos el pase A los estudios Agradecemos a Carlos Rebete Encuentro con los movimientos Sociales De todo el territorio Nacional Y en defensa De nuestra Guayana Esequiba Encuentro con los movimientos sociales Eso es lo que portamos a los movimientos sociales